ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable y de la barriga de silo de cali colombia reiteramos que en cualquier parque de cualquier país del mundo existen estas máquinas así que no hay disculpas para quedarnos sentados o acostados en la casa hagamos los ejercicios mejoremos nuestra condición de salud 5 10 15 20 bien y bien 5 10 15 20 minutos media hora de eso que hacemos diariamente esto nos ayudará a lograr esta condición montemos en bicicleta como lo están haciendo estos caballeros como lo hace este otro caballero caminemos trotemos si podemos ir a piscina piscineamos lo importante es hacer cualquier tipo de ejercicios pero si no quieres venir a los parques hacer los ejercicios caminar trotar montar en bicicleta o ir a la piscina pues lo puedes hacer los de dios en el carro de tu hogar y los que están en pleno invierno en medio de la nieve pues obviamente los tienen que hacer en gimnasios o en sus casas así que no hay disculpas para mejorar no hay fórmulas mágicas nadie podrá hacer eso por ti ni tu familia ni tus amigos y nosotros tampoco solamente podemos usarte lo que hacemos diariamente para animarte lo único que podemos hacer es motivarte animarte para que deje ese paso adelante y dejes la cama dejes el asiento camina un poquitico trota un poquitico empieza con cinco minuticos y vas avanzando que llegues una hora si puedes más obviamente mucho mejor amore más duro 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 duro